Muy buenas gente, estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Grand Cross y hoy os traigo el nuevo personaje exclusivo que van a sacar en la JAPO y luego una semana después vendrá en la global Y es King de San Valentín y vamos a ver también un poco del banner todo esto pero primero os quiero hablar del personaje porque parece bastante interesante Y ya luego en otro vídeo os hablaré de los eventos que van a sacar porque son muchísimos, viene cargadito el tema Así que ya entraremos más en detalle y vamos a hablar primero de King, gente aquí tenemos el personaje Tiene una pasiva algo larga como estáis viendo, lo he traducido, no es una traducción perfecta pero más o menos nos podemos hacer una idea de cómo funciona el personaje Entonces, ¿qué hace la pasiva? Aquí lo que dice es que aumenta las habilidades relacionadas con el ataque en un 10% y el daño infligido en un 10% por cada hada aliado que participa en el campo de batalla Y como habéis escuchado lo que dice es que tiene que haber cada hada en la batalla En total pueden haber 3 a no ser que haya eventos del paro, yo que sé, por ejemplo si nos pasamos bestias demoníacas Si hacemos PvP con reglas exclusivas pueden haber 4 personajes pero normalmente en las batallas suelen haber 3 Entonces King en total recibirá un 30% de boost de stats relacionados con el ataque más el daño Que es bastante en mi opinión, un 30% es alto, gente No es una locura tampoco porque hay personajes que se dan un 40, hay personajes que se dan un 50, puede ser Pero recordad que stats relacionados con el ataque, gente, son todos los sub-stats más el stat principal que es el ataque Que va subiendo, o sea que al final el personaje va a pegar bastante fuerte Y no solo haya acabado la cosa sino que también se sube el daño un 10% Entonces el daño también subirá un 30% extra Y yo me da la impresión de que va a pegar fuerte este King Habría que verlo que tal funciona pero por la pasiva, gente, parece que pega algo fuerte Y también lo que hace es que aumenta las estadísticas básicas de un aliado específico en un 8% Por cada aliado específico, es una cosa rara Y no sé si se referirá que aumenta un 8% los stats base de los aliados ADA Por cada aliado ADA que esté en el combate No creo porque estará muy roto, la verdad Y así mismo se buffaría una barbaridad Y es una traducción muy rara, gente Justamente no sabré deciros cómo funciona esta parte de la pasiva Así que supongo que cuando salga en la global Veremos cómo funciona esto para acabar de aclarar Pero a primera vista, lo que tiene su pasiva tiene bastante buena pinta Y parece que va a ser un personaje de hacer bastante daño Y no solo ahí acaba la cosa, sino que también, gente, aumenta el daño infligido en un 30% Cuando los enemigos tienen debuffos puestos Y joder, todo apunta a que va a hacer daño el personaje Realmente, entre los stats relacionados con el ataque Entre el daño extra, que también va a ser un 30% Más otros 30% extra que gana por tener debuffos los enemigos Que este personaje, por cierto, aumente debuffos O sea que va a cumplir eso Veremos con las cartas que tiene Pegará fuerte, pegará bastante fuerte No sé, gente, no sé qué pensáis vosotros Pero yo creo que tiene buena pinta este King Me da la impresión de que va a ser algo decente Lo malo que tiene que es un hada Y no hay muchos hadas rotos Supongo que sacando este ya poco a poco Vendrán más fuertes y quizás sea jugable Porque en verdad Sí que es verdad que la pasiva parece fuerte Pero como no hay muchos aliados hadas que sean fuertes y tal No sé qué tan útil será el personaje en general Así que ten en cuenta eso, gente Antes de tirar la línea por el estilo Que también hablaremos del banner que tal está Pero primero os quería hablar de las habilidades que tiene Entonces, aquí tenemos dos habilidades diferentes, gente Primero es el ataque que mete el debuffo El que os comenté Y esto lo que hace es que mete veneno Hace por 375% el daño del personaje a un enemigo Solo le mete a un enemigo No le mete a todos Y lo envenena por 3 turnos Esto es la carta al máximo Al nivel 1 no sabemos cómo será Imagino que al nivel 1 también metería debuffo Tendría sentido La cosa aquí sería que A ver Lo ideal sería que le metiera a todo el mundo El veneno, gente Porque así aprovechamos un poquito más Tema de la pasiva Porque lo que pasa Con su otro ataque Es que esto le pega a todo el mundo Y tiene punto débil Lo que quiere decir Que si le mete a todo el mundo el veneno Entonces le vas a sacar un provecho insano A esta habilidad Porque le va a pegar muy fuerte a todo el mundo En cambio Al targetear solo a un enemigo Quizás habría que llevar Un aliado que le envenene a todos Que yo creo que de hadas Hay unos cuantos que hacen Por lo tanto tampoco sería un gran problema Pero justo el personaje en concreto Es una pena que no cumpla esa condición Pero tampoco es algo que digas No hace mierda el personaje No creo Pasando con la ulti, gente Tenemos otro personaje más Que tiene el daño de Abyss Lo que hace la ulti Es que inflige un daño de 450% De ataque Del personaje a todos los enemigos Y durante dos turnos Les pone el efecto del Abyss Y dependiendo del nivel que tenga La ulti será más o menos Por ejemplo el nivel 6 Es un 60% del daño que haga el personaje Y al nivel 1 es un 30% O sea que es la mitad La cosa es, gente Que este Abyss en concreto No parece que pegue tanto Como el de Freya, ¿verdad? Porque si no me acuerdo mal Bueno, aquí tenemos a Rimuru Pero vamos a pasar con Freya mejor Lo que pasa con esta que pega una barbaridad Con su ulti, ¿verdad? Sí, fijaos Tiene un multiplicador súper alto, tío Comienza por 725 Y acaba por 1350 Esto es una malta locura, gente Esto es una malta locura Lo que pasa que La oleada lo nerfea un poco A la ulti Porque le quita daño Por cada enemigo que haya en la batalla Entonces hace un poquito menos Sí, pero aún así Es una burrada de daño Porque si comparamos con King Lo máximo que llega es un 450 Y Freya de por sí Comienza por 725 Así que No sé qué tan fuerte Pegará esta ulti, gente Imagino que Por la pasiva que tiene Que le buffa bastante Los stats de ataque Más el daño Y todo esto Quizás pegue fuerte y tal Pero A lo mejor si es 6 de 6 1 de 6 No sé yo 300% Me parece algo bajo Sinceramente Quizás me equivoque No lo sé Pero no me parece muy fuerte Y por cierto, gente Otra cosa Que me he dejado por comentarios Lo voy a decir ahora Es que este King Es la misma O es la misma versión Que otros que hay dentro del juego Como por ejemplo Puede ser este Quizás este también Que son los Kings de Alitas Los pequeños Y fijaos Lo que pasa con estos personajes Es que tienen ya reliquia Que tiene que ser la misma Si no me equivoco No, este es diferente Vale Es este de aquí Vale, gente Es este King Que si podéis comparar Si podéis ver Tiene la misma ulti De acuerdo Este King Tiene la misma ulti Que King De San Valentín Y van a compartir Skins Y van a compartir Reliquia también Que es esta Y realmente No sé qué tanto Renta lleva esta reliquia Porque A ver Sí que es verdad Que mete el debufo Y así En la carta de weak point Va a hacer bastante daño Eso es cierto Pero No sé Men a mi que le vendría mejor Otra reliquia diferente Gente Y quizás por culpa de esto Lo hayan arruinado un poco No sé que me sabéis vosotros Pero a mi me da esa impresión Porque este King Parece decente Por la pasiva que tiene Que lo hemos traducido Con el google traductor Así que realmente No sabemos exactamente Lo que hace Cuando se cae en la global Lo sabremos mejor Y ya podremos decir Si es mierda O es bueno o qué Y teniendo en cuenta Todo esto gente A mi me da la impresión De que No tiene mala pinta El personaje Pero hay ciertos puntos Que flaquean Como puede ser Que no hay muchos hadas Que poner en el equipo La reliquia ya está hecha Y realmente No le viene tan bien Quizás la ayude Lo que pasa que A ver Yo no estoy seguro Si esto se activa Después de tirar la habilidad O si se activa antes Porque si tú tiras La habilidad de King Por ejemplo Esto de weak point Gente Y se activa antes de pegar Entonces está muy bien Porque siempre tendrán Debuffos los enemigos Y esto pegará una barbaridad Pero si se activa después El efecto Lo que va a pasar Es que tú pegas con esto Y desaprovechas el weak point Porque no tienen Debuffos los enemigos Y luego la próxima carta Que tires Si que lo tendrán Es un poquito más Mierda Por así decirlo Pero bueno Ya veremos Cómo funciona Gente Los que sepáis Sobre el tema de la reliquia Lo podéis dejar En los comentarios Para que así Podamos ver Si es una buena Reliquia para él O no Y lo que os he estado comentando Tema de los personajes Ada Gente Es que fijaos Aquí No hay muchos personajes Ada Que sean top tier Entonces A ti lo que te interesa Con este personaje Es llevar Aliados Ada Para sacarle El máximo provecho Posible Así que Si puleáis a por él Lo más probable Que pase Es que no sea tan bueno O no sea tan usable Porque faltan personajes Que sean buenos Además Tenemos a Harley Quinn Que es King El festival Lo que pasa Que es el mismo personaje Entonces no lo podremos utilizar A ver Si este fuera otro Por ejemplo Si este personaje Fuera yo que sé Un Helbram O algo así Entonces quizás Sería más usable Porque así Podrías poner a King En el equipo Con su reliquia Y la verdad Que sería brutal Esa combinación Seguramente Pero el caso Es gente Bueno Ese y también Otro aliado Que meta de buff A todo el mundo Algo así Pero el caso Es que no es así Entonces Que sea King Yo creo que le hace daño Porque no podremos utilizar Al otro King Que es el festival Y es eso Básicamente Gente El personaje Tiene buena pinta Pero no tiene Muchos compañeros Buenos Así que No va a ser tan fuerte En un principio Quizás en un futuro Cambie Si sacan más atas Que estén rotos O sean más usables Que los que ya tenemos Entonces quizás El personaje Se vuelva bueno Pero hoy en día No lo veo tampoco Súper súper potente Porque al final del día Es un personaje Que depende de los demás Y ahí es donde te cae Porque como no hay muchos buenos Pues ahí se queda ¿No? Y otra cosa que os quiero comentar Es el tema del banner Porque aquí tenemos Unos cuantos personajes Que pueden estar muy bien Por ejemplo Creo que esta Elaine No está mal Pero los importantes Yo diría que son Esta Diane Esta que sirve Para pasarte En Hell A Belmoth Que no me acuerdo su nombre Empezaba por Z Si no me acuerdo mal Y Merlin Verano Que da mucho asco En PvP Y se utiliza hoy en día ¿Vale? Para equipos asquerosos Se utiliza Entonces el banner Es normalito No creo que sean personajes Que os hagan mucha falta Realmente gente Porque Podéis hacer perfectamente Belmoth en Extreme Podéis pasaros El demonio original Sin esta Diane Y podéis jugar PvP Sin esta Merlin Es un banner Seasonal Es un banner De personajes exclusivos Esa es la gracia Al final del día ¿No? Y también salen personajes De San Valentín Y si queréis tirarles Seguramente sea Porque estos personajes Lo queráis Por ser exclusivos Y por coleccionar Pero realmente No hacen falta En la cuenta ¿De acuerdo? Si que es verdad Que os facilita Pero no son necesarios Entonces Yo gente Cuando salga esto En la global Lo que os recomiendo Es que skipéis Los que seáis Free to play Y los que seáis nuevos No tiréis aquí ¿De acuerdo? Porque dentro de poco Va a venir El banner Del festival Del aniversario Y ahí Eso sí que va a estar tocho Esto está bien Es un banner Decentillo Pero no es la gran cosa Y yo si fuera vosotros Skipiaría Y ya está Estaría bien Que hubiese sido Yo que sé Por ejemplo Un Helbram De San Valentín O algo nada así Quizás la hermana De Gloxinia O Gloxinia San Valentín No sé Cualquier cosa Pero un King No tío Porque el mejor Persona general Que tenemos en el juego Es un King Entonces le hace daño Así que nada más gente Espero que os haya servido De ayudar el vídeo Si queréis ver más contenido Gran Cross Os podéis suscribir al canal Que tengáis un buen día Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!